No tengo ningún perfil en ninguna red social de estas. De hecho, hay muchas veces que tenemos que anular porque usurpan la personalidad, que me parece una cosa horrorosa. En cualquier instante puedes averiguar datos que antes nos hubiese costado buscar en enciclopedias, que vete tú a saber dónde están y el polvo que pueden tener encima. Ahora es un ordenador y en un instante tienes todo lo que necesites saber. Busco a lo mejor, pues imagínate que mi personaje es una bióloga marina, pues yo de biología marina sé poco, entonces de repente pienso en qué estará haciendo la tesis mi personaje. Y ahí sí puedes entrar y averiguar el estado de los peces, no sé qué, que son una especie protegida en Brasil. Tienes un acceso más directo a la sociedad, a la humanidad y puedes pedir ayuda a lo mejor de una manera más inmediata. También me da temor ver hasta qué punto a veces las comunicaciones de las personas se están convirtiendo en algo también virtual. Tienes muchas gracias o un beso o algo, no me mandes unos ojos así que una raya, un ojo, o sea, una raya, un palo y una sonrisa de lado. Uy, o estos, ¿cómo se llaman los dibujos? Emoticonos, ¿no? Que dices, bueno, me parece muy bien, me parece estupendo, pero... A mí me gustaba mucho, era amante de cartearme con mis amigos, con mi abuela, y de repente cuando llegaban cartas era una maravilla. O tú, poner un sello y mandar una carta postal, ahora ya mandas un e-mail. Yo suelo escribir cartas y postales, sobre todo cuando viajo, pero cada vez menos. El ataque con armas de destrucción masiva en Siria, ¿no? Y he visto imágenes de gente tosiendo en el suelo con niños muriéndose y el acceso directo a todas estas imágenes hace que tengamos más opción de poder darnos cuenta de la barbarie del ser humano y que nos dé tiempo a pensar un poco y a reaccionar. Hola, soy Elena Naya y quiero mandar un saludo muy fuerte para todos los espectadores de Cámara Abierta.